Hey engañiferos que ya tengo el paquete, bueno el paquete, a ver os cuento, me ha llegado un paquete de litus de un vídeo que grabé, gracias a la azafata, tengo la azafata aquí al lado, bueno me han mandado el litus esto, me ha llegado hoy, os dejaré por aquí porque esto es una historia que hizo litus de hacer un vídeo para conseguir un cubo de rubik, entonces yo le hice un vídeo que por aquí arriba lo dejaré y se lo manda a su canal y bueno me mandó, bueno me ha mandado, me lo ha mandado, ha tardado en llegar porque ha habido problemas con correos y demás y lo voy a abrir ahora porque no sé ni lo que, ni lo que ha hecho, vamos a verlo, lo que es, eh, que cabrón, hostia litus, que grande que eres tío, bueno imagino que esto será el cubo, esto será el cubo, esto es el cubo definitivamente, bueno no lo voy a sacar, bueno lo voy a sacar y esto puede un cubo, no sé cómo irá, en fin, que, jejeje, ya sé cómo va, bueno que ya está, que te un cubo que aquí no se desvelará, que lo usaré, lo usaré y que más, vamos a ver, es que, vi un vídeo de litus por ahí que hacía magia con unas bolas de, con unas esponjas y joder que grande que es el tío macho, me las ha mandado, me las ha mandado, me las ha mandado, bueno esto es un unboxing un poco extraño extraño, pero bueno, wow, que grande tío, hostia litus, voy a intentar hacer algo con esto y bueno, o yo o José, porque yo soy un torpe intentaré decirle a José que, bueno, mira, me voy a poner yo, a ver si hago algún truco de magia de una vez, que soy un inútil y luego aquí, no sé qué es esto, qué es esto, hostia, qué grande tío, qué grande, qué grande, hostia litus bueno, os dejo por aquí arriba, la descripción del canal de litus y tal, a ver si os metéis y la ayudáis y tengo también una carta, hostia, qué grande tío, vamos a ver, la voy a leer, a ver, no creo que ponga nada raro, no, es perfecto Jairo y José, siento mucho la tardanza entre el trabajo y problemas personales que he tenido, no pude enviaros vuestro premio antes como recompensa, aparte del cubo, os envió también cuatro pelotitas de esponja espero que lo disfrutéis y le saquéis provecho, un fuerte abrazo de vuestro amigo de Barcelona, litus kill qué grande tío, postdata, seguid así con el canal, que sois dos pedazos de monstruos tío, el monstruo, el estuve un grande tío, a ver si se solucionan los problemillas, se empiezan a subir vídeo el otro día estuve viendo tu directo, que también lo dejaré por aquí colgado, por si alguien está interesado y la verdad que hay gente muy maja en Youtube y litus es de esa gente que tienes dos o tres conversaciones con él y te das cuenta que es muy buena persona y a mí como algunas personas me caen de maravilla pues ahí está, un colega que vamos, que si viene por Murcia algún día, tiene casa, está invitado a lo que quiera vamos, a comer unas marineras, una bicicleta, lo que le dé la gana y bueno chicos, que simplemente era, pues eso un poco, abrir aquí en directo el regalo de litus y agradecérselo entonces nada, aparte litus, como nos han mandado aquí un par de cosillas para tener repertorio en el canal intentemos hacer algún truquillo y subirlo, por supuesto mencionándote que es muy grande tío y nada, que hasta aquí el unboxing del envío de litus vengan ganiferos, hasta el próximo vídeo, chao